Y bueno, déjeme comentarle, antes de irnos a la pausa, que suspenden este año las tradicionales festejos en las juntas, en la delegación de las juntas. El delegado municipal informó que sólo se permitió la realización de las actividades religiosas. Esto es a través de un comunicado, a través de un boletín, debido a que por la contingencia sanitaria y las disposiciones de las autoridades estatales, aún continúan suspendidas algunas actividades como los eventos masivos y las festividades patronales. Este año también han sido suspendidos los tradicionales festejos de las juntas. Félix Barbosa, Colmenares, delegado municipal de esta demarcación, explicó, previamente se acordó con el párroco del lugar, que únicamente se permitiera el programa de actividades religiosas, evitando las concentraciones masivas de personas que pongan en riesgo su salud, cuidando los protocolos y medidas sanitarias. Sí, Félix Barbosa es la misma persona, el delegado de las juntas, que no reparó a tiempo los postes de luz en donde falleció un niño electrocutado. De eso no ha emitido boletín alguno.